Sabes que, hace algún tiempo he empezado a pensar Y ya no sé, si fue tu culpa, si fue mía, quizá Decías tantas veces que lo nuestro iba lento Pero en vez de acercarte tú saliste corriendo Y aunque puede que el tiempo nos acerque de nuevo No sabré bien qué hacer si nos volvemos a ver Si quizás pasen dos años, tal vez algo más Si siempre lo vimos todo al revés Y cuando creímos que todo iba bien Lo dejamos caer Lo dejamos caer Dices lo siento y no sé si creerlo Es que cuando amanece la cama está fría otra vez Sabes, no entiendo que cuando te tengo Me entran las ganas de dar media vuelta y no sé qué hacer Y tú y yo sabemos que ya nada es igual Si no te contesto es porque quiero olvidar Si nos volvemos a ver Si quizás pasen dos años, tal vez algo más Si siempre lo vimos todo al revés Y cuando creímos que todo iba bien Lo dejamos caer 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 Lo dejamos caer